Esto es Guatemala y no sabías que esto existía. Vámale. Nos encontramos aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad llegando al puerto San José y girando hacia la derecha buscando la playa del Paredón. Exactamente que esta entrada ahí sí que está muy camuflajeada porque esta entrada la puedes ver sencilla. Pero esta entrada va hacia uno de los lugares más prestigiosos, más cool, más de billete. Es una cosa inimaginable lo que hay acá adentro. Así que bienvenido a un video de billete más en las playas del Pacífico de Guatemala. Mis amigos estamos oficialmente en la entrada de Juan Gaviota. ¿Qué es Juan Gaviota? Juan Gaviota es esto. Y es que déjame contarte un poquito de la historia de Juan Gaviota Marina del Sur. Ese es el nombre completo de este lugar. Un conocido empresario de la región descubrió estas tierras y concibió el sueño de crear acá un desarrollo turístico de 5 estrellas. Y vaya que lo logró mis amigos. Esto es una completa locura. Pronto otros inversionistas de peso jóvenes en su mayoría se sumaron a este proyecto visionario. No llegaron con un nuevo plan a una área turística en desarrollo, sino a una zona aislada. Este grupo de empresarios visionarios compró un gran terreno con 15 kilómetros de playa sin desarrollar y creó de la nada el proyecto turístico e inmobiliario más importante del país. O sea, mis amigos, estamos frente a nada más y nada menos que el complejo habitacional, el centro turístico y aparte, como te dijera yo, el condominio o residencial más importante del área sur de toda Guatemala, mis amigos. Esto es una completa locura. Viajando en helicóptero te haces de 22 a 30 minutos, depende del helicóptero que traigas. Te recuerdo que Marina del Sur, Juan Gaviota, tiene aproximadamente 9 helipuertos. La imagen de vastos campos de caña en una zona costera del departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, se interrumpe de repente con aquellos edificios, casas impresionantes, un canal de agua impresionante, unas piscinas. O sea, esto es ensueño, mis amigos, de verdad que tienes que venir sí o sí a visitar alguna vez Juan Gaviota, mis amigos. Esto es el top del top. Llegamos al lugar que sin duda alguna ya no hay nada más arriba de esto en Guatemala. Y es que te lo tenía que presentar nada más y nada menos que One Life. ¡Gracias! 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 Y es que esto es otro nivel, mis amigos. A la espalda mía está lo que viene siendo la iglesia católica de Juan Gaviota. Está justamente en la entrada, dice Santa Misa, domingo a las 11 de la mañana. ¿Te imaginas venir a misa en un lugar tan precioso como este con el mar al fondo? No, esto, esto, esto es exclusividad. El resto son mentiras, mis amigos. Recuerda que esto lo puedes ver gracias a One Life y Menfín Martínez. Sigamos este recorrido. ¡Vámosle! Y es que Juan Gaviota, mis amigos, no solo son casas exclusivas, casas bonitas tipo pérgolas, tipo ranchitos, sino también hay complejos deportivos. También hay complejos como restaurantes, hay lugares turísticos. La playa queda de tu casa a pocos metros. Y no solo eso, sino que hay varias torres de apartamentos. Asumo yo, creo yo, o quiero creer, de que se pueden alquilar con Airbnb. Sería bueno venir y checar en Airbnb. Si te gustó este video y quieres venir un día a echarte en tu fin de semana familiar a lo que viene siendo Juan Gaviota, lo puedes hacer. Solo chequeate en Airbnb que seguro esta experiencia va a ser inolvidable. Mejor si la puedes hacer en helicóptero. Ir al aeropuerto de la Aurora, hacer un vuelo privado que te traigan acá y que te vean a través de vueltas en la ciudad va a ser algo inolvidable. ¿Quieres regalarle una cita inolvidable a tu esposa, a tu novia, a tu mamá? ¿Quieres hacerlo así súper mega inolvidable? Contrata un helicóptero, paga en tu fin de semana acá y te aseguro que vas a quedar súper bien. Eso sí, aprieta el bolsillo, papá, porque eso te va a salir recadísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que acá sí te puedo decir, aquí sí hay casas de 2, 3 millones de dólares. 2, 3 millones, 4, 5 millones de dólares. Esto es impresionante y te lo llevó One Like. Así que suscríbete, déjate un comentario, deja tu like y sobre todo activa la campanita porque si no subimos un nuevo video y no te llega una notificación. Y recuerda que le estamos dando la vuelta a Guatemala y puedes dejar tu donativo. Así que mi nombre es Mefi Martínez, esto es One Life y si yo estoy acá y no estuviste tú, es porque tú no quieres a que estuvieras. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!